Pero vuelvo para atrás, vuelvo a arrancar acá en casa con lo que casé En casé de HGDC, el libro de Zeppelin, el disco de Bach, Eddie Cypress, Bawabie Filthy Nacente en vitaminas que tomé, evitando la paca con proteína, viendo frutos florecer Andar re mal, re bien, siempre haciendo a alguien pollo, ya fue Salí la esencia, venga activa, en un mundo estafador lleno de mentiras Salud y suerte, dame lo que inspira Estuve en ruina, conocí mi vida en cuatro paredes, no me importa lo que me digan El recabe, soy RGD, soy de la escuela de pibes, chorro, me rescato Los cafucatos, los no vivos de ustedes, acá te dan mi cuore rima, eh De la esquina de la calle 2005, dando con voz a la pera Arde las tramperas, técnicas, líricas, flow, ritmos, juegos, simétricas Ilusionistas, músicos, mago, guerrero y poeta Voy a hacer de cuenta que vivo en el loquero, todos están enfermos, Johnny Yo sé que mi cerebro tiene el power y no me duermo, no, 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 no Voy a hacer de cuenta que vivo en el loquero, todos están enfermos, Johnny Hace unos años iba evolucionado mi escaso en el que imagino Dejándote tan trastornado que ni un bocado más tendré los intestinos Tengo tantos vejitos de romperte la cara de una niña De darte vuelta el destino, de mostrarte ahí más abajo del suelo No voy a ser tu vinky más para broma, sos copa, mi país compa También es un paraíso plagado por la tiranía, mi palabra incinerada Pero marcada a fuego en su conciencia, explico sentencia, abuso, demencia Suicida en estas sucias personas, vos sos una mierda y nada más Dejame de molestar Así obtengo la satisfacción colateral, el placer de crear y vencer Liberando a otros locos, también locas, en esta era del alcoholismo, ya me sé Voy a hacer de cuenta, voy a hacer de cuenta, voy a hacer de cuenta Que vivo en el loquero, todos están enfermos, Johnny Yo sé que mi cerebro tiene power y no me duermo Voy a hacer de cuenta, 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 voy a hacer de cuenta Y no me duermo Y no me duermo Listo perro